Mi mamá haciendo sándwiches y vamos a grabar a Alex con el reto del día. ¿Cuál es el reto? El reto, vamos a buscar primero una botella y vamos a tener que lanzarla a hacer un giro. El giro se llama botella, para que cuando gira debes de caer parada. Qué aburrido reto, ¿qué opinas de su reto de voltear la botella? Cero de diez. Cero de diez.